Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Tu amor, tu amor conseguiré, mi amor yo te daré Y yo sé que tú y yo los dos vamos hacia la felicidad Solamente yo lo sé, con quererte yo te conseguiré Y será la dicha que soñé Oh yeah, oh yeah, oh yeah, tu amor, tu amor conseguiré, mi amor yo te daré Y yo sé que tú y yo los dos vamos hacia la felicidad Solamente yo lo sé, con quererte yo te conseguiré Y será la dicha que soñé Oh yeah, oh yeah, oh yeah Tu naciste para mí y seré feliz por ti Yo en cambio te daré mi gran querer Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Tu amor, tu amor conseguiré, mi amor yo te daré Y yo sé que tú y yo los dos vamos hacia la felicidad Solamente yo lo sé, con quererte yo te conseguiré Y será la dicha que soñé Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Oh yeah, 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 oh yeah Gracias.